¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Anastarelli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. Y en el video de hoy estoy súper emocionada porque cumplimos 400.000 suscriptores. ¡Ah! ¡Qué emoción! No puedo creer que 400.000 personas... Imagínense, imagínense, en un parque 400.000 personas, esa cantidad de personas que hayan dicho ¡Pues me gustó el canal! ¡Click! Estoy demasiado feliz, un millón de gracias. Entonces les traigo un súper duper giveaway, les va a encantar. Son 8.000 pesos en maquillaje, maquillaje high-end, puro maquillaje de marca, maquillaje que si ni se consigue en Latinoamérica, mandé a pedir maquillaje de Estados Unidos. No, 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 el giveaway va a estar padrísimo, pero las bases y todo lo del giveaway lo voy a dejar al final del video. Y pues bueno, vamos a empezar el video de hoy con... Canción de la semana. La canción de la semana es Unforgettable de French Montana. No entiendo por qué nunca había escuchado esta canción, ha sido la mejor canción que me ha mandado en canción de la semana. Me dieron justo en el cora, es mi canción. Gabriela García, You Go Girls, qué buenísisísísísima canción me mandaste. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video de hoy que es The Sister Tag, el tag de la hermana. Ok, amigos, ella es mi hermana Karen. Ya la conocen obviamente de Instastories o en mi Snapchat, cuando subí Snapchat o en el canal de vlogs, siempre la buleo en cámara. Hola amigos, más sister, ¿nos parecemos? Vamos a hacer el tag de la hermana porque me lo habían pedido demasiado y como que nunca pongo cosas tan personales en mi canal. Entonces siempre que cumplimos algún milestone o alguna meta, siempre pongo como que cositas personales. Entonces el tag de la hermana son preguntas básicamente para establecidas que ya están en internet. Y simplemente la voy a preguntar y las dos tenemos que responder, su versión y mi versión. Y pues a ver si machamos. Ok, pregunta número uno, ¿cuál es su comida favorita? O sea, tú tienes que contestar la mía y yo la tuya. Facilísimo, boneless. Sí. ¿Tu comida favorita? Es que tiene muchas, no se vale. A ver, a ver. ¿Te gusta mucho el pollito empanizado? ¿Te encanta siempre que es tu ensaladita y tú lo pones en tus voces y de que qué rico? Qué rico. No me conoce. Vean. ¡Claro que sí! No me conoce. ¿Cuál es? Mi tal de Ana, mil veces. Ay, pero un platillo. No, tengo muchos. Ve, come de todo. Es la persona que literalmente cosa que le pones, cosas que se va a comer. Esa estaba bien difícil. No, no, papá. ¿Cuál es su color favorito? Morado. Negro, negro. Negro, es el negro. Yo diría o rosito o blanco. No es mi hermana. Ay, ella tampoco adivinó el mío. Yo sí lo adiviné. Hoy es el negro. Siempre lo adiviné con el negro. Siempre lo adiviné con el negro. Lo adiviné con el negro. Lo adiviné con el negro. Lo adiviné con el mezclilla. Marca de maquillaje favorita. Esto dice Tarte. ¿Eh? Tarte. Tienes la paleta de Tarte, tienes el contouring de Tarte, tienes casi todo de Tarte. ¿Por qué mi mamá me lo regaló? La verdad no tengo idea. Yo de maquillaje sé muy poco. Ay, está muy difícil. Esto es súper fácil. Urban Decay. Obvio. ¿Cuál es el mejor recuerdo que comparten juntos? ¡Qué roña! Nosotros debemos saber de qué. Cuando me hizo empujar una camioneta. Yo era un bebecito. Imagínense un bebecito y un bonito. Yo era un bebecito. No es cierto. Lo voy a contar yo porque tú lo haces exagerada. No era un bebecito. Tenía ya 7, 8 años. Era una niña madura. A los 7 años eres bien madura. Ok. Y yo la llevaba a la gimnasia junto con mi prima y a mi primito más chiquito. Entonces íbamos en el carro y la verdad era un día muy monótono y me quise divertir. Y les dije, oigan, nos vamos a sacar sin gasolina. Nos estamos buscando sin gasolina. Nos estamos buscando sin gasolina. Se van a tener que bajar y empujar. Niños. Y nos hicieron a poner el carro y sí tenía gasolina el carro. Y luego ella empezó a hacer como si, mira, ya está agarrando. Y ella le empezó a picar un poquito el acelerador. Ya no me puedo detener. Corran y subanse. Ya iba a ser niño de 5 años y de 7 años corriendo atrás del carro en movimiento para subirnos. Porque según ella no tenía gasolina, nada más para divertirse. Fue muy divertido. Verlo por el retrovisor de verdad fue muy divertido. Es muy cruel. 6. ¿Tu hermana tiene algún talento escondido? Karen puede mover las orejas. No me conoce. Yo no muevo las orejas. Claro que sí. ¿Cuándo en mi vida he movido las orejas? Claro que sí. No, ya, por favor, o sea, de verdad no es mi hermana. Yo no sé dónde la atacaron. ¿Cuándo me ha movido las orejas? Se veía que tenía ese dedón. No has contestado ni una bien. Claro que sí. Ni una. Está bien difícil. Ni una. ¿Cuál es el mío? Contar chistes. O sea, cuando tenía de que cero meses contaba chistes y a toda mi familia se le quedó pegado que yo contaba chistes y ahora es un talento cuando ahorita me dices, cuente un chiste y me quedo como papa parada de que no sé, no sé qué decir. Cero talento. Tal vez no cuente chistes, pero chistosa. Eso no es talento. Contar chistes. A mí me mandaste más a la gente. No ven las orejas, no es mi talento, soy súper talentosa, o sea, puedo explotar el talento y es un círculo, pero no puedo hacerlo, yo no muevo las orejas. Describe a tu hermano en tres palabras. ¡Qué cursi! Vamos a omitir esa pregunta. Si pudieran ir a cualquier parte del mundo juntas, ¿a dónde irían y por qué? Italia. ¿Por qué? Porque a las dos nos gusta mucho y está bien chido. Amamos Italia. Aparte nos gusta mucho comer. Comer, comer bien. Ah, sí, y allá la comida está deliciosa, está súper bonito, el calor te pone de buenas. Gelato. El idioma. Mi piacho es grande por la vitalidad. Atributo físico y rasgo de personalidad favorito de tu hermana. Está loca. De verdad está loca. Así conoces tus videos, de verdad, así es. Está loca. ¿Físico? No hay día. No me... ¿Tocada? No, 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 de verdad. Tocada junta. Yo diría de personalidad que eres bien buena. Cuando estábamos chiquitas en la escuela, yo me quedaba catecismo y mi hermana salía de la preparatoria. Yo saliendo de la preparatoria, ni de chiste pasaría al Cars Junior o por comida para llevársela a la escuela. Mi hermanita sería de que aliméntate con lo que puedas. Me llevaba comida con Nutella y Cars Junior y así cuando mi mamá no nos dejaba comer porquería. Siempre ha sido bien buena y es bien detallista y tantas cositas. Sí, sí, sí. Es bien chiquita. ¿Qué le dirías a tu hermana ahora mismo si te fueras a morir mañana? ¡Ay, bye! ¿Cuál ha sido la situación en la que las dos se hayan escondido algo a sus papás? Son sí parecidas, ¿no? De que cosillas, en fin. Papá, no veas esta parte, por favor. Ay, obviamente saben, es como que les decimos todo. Sí, aparecemos muertas dentro de una semana. Ya sabes por qué. ¿Quién era la más no vieras? Evelyn. Evelyn es mi otra hermana que no quiso salir en el video, pero pensábamos en un momento que era lesbiana porque ningún hombre. Tenía ya 18 o 19 años. Y tenía de pretendientes. Demasiado. Le llovían y bien guapos. Pero no, no sé qué. En un momento llegamos a hablar entre nosotros de que, pues nada, que tira para el otro bando. Y está bien, lo aceptamos. Pero bueno. Ok. Por no salir en el video, Evelyn. Por no salir en el video. Y venir a defenderte. ¿Cuál es la costumbre que no te gusta de tu hermana? Que le da miedo ir a todas partes sola. Ana, acompáñame a apagar las luces. Ana, acompáñame por agua. Ana, acompáñame a cerrar la puerta. Es como de... Para bañarse tira agua. De una forma. No es que la disfrutes de tarde mucho bañando. No. Es que abre la regadera durante media hora, mientras va a agarrar algo de la cocina, sube, se pinta las uñas, se quita los zapatos. Para que se caliente el agua. Media hora tirándose el agua. O sea, la verdad, me duele. Me duele, me duele. Solo para que se caliente el agua. ¿Qué es lo que más hacen en común? Dormir. Dormimos juntas. Tiene cuarto sola, pero dormimos aquí las dos siempre porque es miedosa. Me da miedo. ¿Quién cocina mejor? Karin. ¿Sientes envidia de tu hermana por sus logros, belleza, etcétera? Al contrario. Si la quieres, ¿por qué vas a sentir envidia? Es correcto. ¿Qué hacen para llevarse tan bien? Divertirlos. Y esas fueron las 19 preguntas del tag de la hermana. Ahora, el giveaway, que sé que lo estaban esperando. Vean todo lo que les voy a arreglar. ¡Pum! Primero, la paleta de Anastasia, Mother Renaissance. Una Beauty Blender en color negro. El Highlight Champagne Pop de Becca Cosmetics. Un fijador de maquillaje All Nighter de Urban Decay para que les dure su maquillaje toda la noche. Este polvo traslúcido de Laura Mercier. Al igual, este Rimmel Waterproof de Marc Jacobs. Este bronceador de Too Faced de Chocolate Soleil. Una base de Urban Decay, que es la mejor base que he probado en la existencia. Estas dos brochitas, que sí están sucias, porque son las mías. Porque las de ustedes todavía no llegan, porque las pedí por internet. Pero van a ser esas dos brochas. Mi difuminadora favorita de MAC. Y la de Real Techniques. Y una paletita de Charlotte Tilbury. Esta paletita tiene los mejores brillos del universo. Las sombras de todos los días. La de Naked Basics de Urban Decay, porque es la paleta más básica de día, de noche, de todo. Un liquid lipstick de Kat Von D en el nude más bonito del universo. Es mi nude favorito. Un concealer o corrector de NARS, que es el mejor corrector que he probado en la existencia. Y estas dos pestañas, que son mis pestañas favoritas, que hacen que cualquier look se vea súper, súper, súper bonito. Lo único que tienes que hacer para ganarte todo este maquillaje es, uno, likear este video, obviamente. Dos, suscribirte a mi canal, Ana Zarelli. Tres, seguirme en Instagram, que al igual mi Instagram es Ana Zarelli. Por último, cuatro, en esta foto en Instagram tienes que comentar a tres amigas. En el momento en el que comentas a tres amigas, ya, pum, con eso ya entraste al giveaway. Y es todo lo que tienes que hacer, no son esas cadenas de 42 vloggers de Sina, no sé cuántos vloggers para que te hagan esto que ni siquiera ganas. Y son demasiados vloggers que seguir y que muchas veces ni quieres seguir. Y este giveaway va a durar tres semanotas. Empieza hoy, 10 de mayo, y se va a acabar el 31 de mayo. Voy a anunciar el ganador el primero de junio. Entonces, el primero de junio va a haber una ganadora por ahí. Les voy a explicar por qué es puro maquillaje. Porque sé que hay muchos giveaways en el que dan iPhone y esto y lo otro. Y pude haber dado algo así, la verdad. Pero dije, la gente que se mete a los giveaways de iPhone muchas veces ni sigue en el canal. Nada más quieren un iPhone y ganárselo. Entonces, la verdad yo quiero que me siga gente que en verdad le guste lo que hago, que le gusten mis tutoriales. Básicamente, eso es todo. Les deseo un chorro de suerte a todas por allá. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Bye.